Otra página en tu historia con Juventud que va a ser imborrable. Sí, sí, gracias a Dios, bueno, se pudo sacar el partido hasta adelante, bueno, contento por este clásico provincial que nos llevamos. ¿Vos te das cuenta de lo que generas en la gente? ¿Qué te genera todo este cariño que tiene el hincha de Juventud con dos? No, siempre muy agradecido con la gente. La verdad por ahí uno no toma dimensión por ahí lo que es por ahí para la gente, pero bueno, siempre trabajando con humildad y bueno, dedicárselo como siempre a la gente, a mi familia, al gobierno que nos apoya, así que bueno, bien. Bueno, ahora pensar en lo que va a ser la segunda parte del torneo, bueno, con objetivos renovados. Sí, seguro, seguro, hay que terminar la pretemporada de la mejor manera y bueno, y a seguir laburando para el comienzo del torneo.